En una mansión en Llano Grande de más de 6 mil millones de pesos fue capturado Julio Andrés Murillo Figueroa, conocido como alias H1, quien según la policía sería un narco invisible. En esa lujosa mansión que tiene incluso lago privado ubicada en Llano Grande en el departamento de Antioquia fue capturado alias H1 Olzar, como dice el expediente de la policía, en contra de Julio Andrés Murillo Figueroa. De acuerdo con la investigación, este sujeto que ustedes ven allí caminando, paseándose tranquilamente por esa lujosa casa sería el supuesto distribuidor de cocaína para el conocido Pablo Escobar Sueco, quien ya fue capturado por las autoridades europeas. Sobre alias H1 Olzar, dice la policía colombiana, estaba requerido a través de Circular Roja de la Interpol por autoridades de España por haber enviado cerca de dos toneladas de cocaína hacia el exterior. Supuestamente la ruta que utilizaba alias H1 comprendía enviar la cocaína por Argentina o también por Colombia. Se le hicieron varios seguimientos, incluso uno donde las autoridades estuvieron muy cerca de capturar alias H1 en otra mansión ubicada en Cúcuta. Sin embargo, allí las autoridades le perdieron el rastro y lo volvieron a ubicar ya en Llano Grande, en el departamento de Antioquia. Dos cosas fueron clave para su captura. Primero, su problema de salud que lo obligaba a caminar con bastón. Y también una mascota, un perro, del cual él no se despegaba. Pues estos elementos fueron claves para su plena identificación, su captura. Y ahora será puesto a disposición de las autoridades competentes para que responda por delitos de narcotráfico ante autoridades de España. Así fue la captura de alias H1. No se les olvide seguirnos a través de nuestras redes sociales y para más información en Semana.com.